Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta, yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero, arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha con mi oficio, anónimo y callado, ya rato me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan, ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Bien tempranito arranco desde mi catre viejo, dele, quédale sin parar, meta a pensar, canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo, la vida del intelectual tiene un sabor amargo. Si soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano, me volveré famoso, porque yo soy el pensador del pago de abraposo.